Buenos días, chicos, buenos días. Primera llamada. Chicos, les recuerdo, el día de hoy presentan ya sus terceros cuises para ambas materias. El día de hoy, en el transcurso de la tarde, noche del día de hoy, ya van a empezar a tener habilitados todos aquellos exámenes, en este caso sería el primero y el segundo, para que tengan la oportunidad de ponerse al corriente. Con respecto a tareas, también hay oportunidad de que se pongan al corriente. Recuerden que nuestro último día de clases para las materias es el día 28 de abril, es decir, el próximo miércoles. Por lo tanto, el día de hoy, les repito, en el transcurso de la tarde, noche, les voy a estar habilitando ya los exámenes, el primero y el segundo quiz de ambas materias, para que se pongan al corriente. Recuerden que también lo pueden hacer con respecto a las tareas, en eso no hay ningún problema. Y bueno, nada más para recordarles, el día último de clases, el 28 de abril, ustedes tienen que entregar antes de las 10 de la noche sus proyectos, ambos proyectos de las materias, presentan su examen final también. Y bueno, pues es el último día de clases, nada más como recordatorio para que estén al pendiente de las fechas y de los horarios, por favor. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Todo bien? ¿Alexandra, no? ¿Nada? Buenos días, y no ninguna. Ok. Sí, gracias. Buenos días, Reina. ¿Alguien por ahí tiene alguna duda, Reina, Reymundo? Bueno. No, profe. Ok. Gracias. Como quiera, ya saben, cualquier cosa pueden mandarme un mensaje a los medios que ya conocemos para poder, este, resolverles sus dudas. Discúlpenme, la verdad es que hoy ando bastante indispuesta, discúlpeme con todo el corazón. El día de ayer, gracias a Dios, pues ya pudimos acceder a la vacuna, pero pues como toda vacuna tiene sus reacciones y creo que a mí me pegaron bastante fuerte las reacciones. Entonces, sí, la verdad, ando un poquito, bueno, no un poquito, mucho indispuesto, pero aquí estamos con muchas ganas para que ustedes, pues, salgan adelante, no se queden atrás y, pues, bueno, que puedan contestar en tiempo y forma sus exámenes, que tengan el material y la explicación en su momento para que no haya ningún problema, ¿sale? Entonces, nada más les pido un poquito de su comprensión por ahí, si me trabo o algo, la verdad es que les vuelvo a repetir, sí, ando toda medicada. Bueno, vamos a continuar con el tema del día de hoy. La semana, bueno, la semana no, la clase pasada estuvimos viendo lo relacionado con la mercadotecnia social. ¿Qué es la mercadotecnia social? Bueno, como ustedes saben, la mercadotecnia en sí se refiere a satisfacer las necesidades, en este caso de los consumidores. En el caso específicamente de la mercadotecnia social, si bien es cierto, hay algunos autores que efectivamente lo conocen con este término, hay otros más que nos comentan que la mercadotecnia social no es precisamente una campaña publicitaria, no es precisamente un campo donde se pueda uno desarrollar en cuanto a la marca, etcétera. O digamos un área en donde pueda, en este caso, afianzar su marca. Muchos de estos estudiosos, de estos expertos nos habla que la mercadotecnia social inclusive lo ven más allá como un estilo de vida. ¿A qué se refiere esto? Vamos a hacer un pequeño repaso. Hablamos que la mercadotecnia social se caracteriza por pretender el beneficio directo o indirecto de todas las partes que intervienen en los procesos de intercambio. Ya vimos ahí dentro de las características que inclusive este tipo de mercadotecnia trata de apoyar a un tercero, trata de cambiar una mentalidad. Como lo vimos también la semana pasada dentro de las características, vimos que no es tan fácil. Recuerden que el hecho de romper paradigmas no es una cosa fácil, es algo complicado, algo que requiere cierto estudio, algo que requiere cierto tiempo y planificación efectivamente. Es como, por ejemplo, ¿verdad? A lo mejor ustedes en casa lo han de ver mucho en la cuestión esta de las vacunas, ¿verdad? Este... A lo mejor muchos de sus familiares pues tienen miedo de ponerse la vacuna pues porque van a pensar que, híjole, estas cosas de las reacciones y etcétera, etcétera. Pero hay que ver un poco más allá de las reacciones que probablemente puedan durar que les gusta uno, dos, tres días a lo mucho, sino el beneficio que nos otorga el hecho de vacunar. Digo, tomándolo como ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde yo, en este caso, requiero romper esos paradigmas. ¿Cómo puedo yo romper la mentalidad de que, sabes qué, la vacuna te va a hacer daño, la vacuna es mala, la vacuna te van a controlar por medio de chip? O sea, todo ese tipo de situaciones que, bueno, se han dado a conocer como verdades, ¿verdad? Como todo lo que pasa en el Facebook y todo lo que nos llega de cadenas que no podemos dar una certeza al 100%. Pero créanme, muchachos, es mucho peor estar enfermo y sobre todo agravarse con esta enfermedad. Les vuelvo a repetir, tomando como ejemplo esto. Entonces, es difícil, es difícil el cambiar ese paradigma, esa mentalidad en la cabeza de cada uno de nosotros. Imagínense, por medio de la mercadotecnia, por medio de campañas publicitarias, tener la intención precisamente de cambiar mentalidades, de hacer esto un mundo mejor, una comunidad mejor, etcétera. Ahora bien, dice que pretende precisamente el beneficio directo o indirecto de todas las partes que intervienen en los procesos de intercambio, es decir, de los compradores, vendedores y de la sociedad en su conjunto. Ya lo hemos visto. Actualmente, ya la empresa no es aquel ente hecho por los trabajadores, por los directivos, por los socios, por, en este caso, los dueños o los accionistas, los proveedores, los clientes, etcétera, sino que ya el concepto de empresa va mucho más allá de eso. Involucramos tanto a los elementos internos como a los externos como a los externos. En este caso, la comunidad tal cual y el medio ambiente que nos rodea. Entonces, esto es un entorno completo empresarial. El tomar en cuenta lo que tengo yo por dentro de mi empresa, lo interno como lo externo. Entonces, eso es precisamente lo que hace a una empresa responsable. El hecho de generar ganancias, sí, ya lo hemos hablado algunas veces, es el propósito esencial de un negocio, de una empresa, el generar ganancias. Pero en este caso, siendo conscientes, estando comprometidos con alguna causa de la comunidad. ¿Cuál es? Bueno, ya lo hemos visto anteriormente. Por ejemplo, hablábamos la semana pasada y con todo el respeto que me merecen tanto las chicas como los jóvenes. Por ejemplo, en el caso de productos de higiene íntima, femenina, muy seguido colaboran con proyectos de detección de cáncer de mama, de cáncer cérvico uterino, etc. En el caso, les decía yo también del alimento para perro, ¿verdad? O accesorios para perro, o inclusive algunas tiendas también para mascotas, también tienen una mercadotecnia social de modo que trata de involucrar al cliente en otras causas que ellos mismos proponen. Por ejemplo, el cuidado, no sé, del jaguar, por ejemplo, o del cuidado del gato montés, no sé, ¿verdad? Este, etc. De alguna especie endémica o de alguna parte en particular de la zona, ¿no? Alguna reserva, qué sé yo. Entonces, es muy importante el tener en cuenta que existe esta mercadotecnia social. Inclusive ya vimos hasta los pasos, ¿verdad? Que debemos de seguir para nosotros involucrarnos precisamente en esta mercadotecnia. Ahora bien, les decía yo precisamente que los expertos en mercadotecnia social nos dicen que no es nada más una simple definición, sino una forma de pensar o una filosofía de dirección que repercute no solo en las actividades de la mercadotecnia, sino en todos los elementos o departamentos integrantes de la empresa. Muchas veces también les había comentado cuando hablamos también de la mercadotecnia verde, que también es un concepto muy similar a lo social, pero enfocado obviamente más hacia el cuidado y la preservación del medio ambiente. Hay muchas empresas que tienen esta mentalidad, este sello, ¿verdad? del cuidado al medio ambiente y es tan su compromiso que no se asocia con otras empresas que no tengan un punto de vista similar. Es decir, que también tengan un compromiso con el medio ambiente, que también sus mercadotecnia, sus procedimientos y demás involucren también el cuidado al medio ambiente. Es muy común que nosotros encontremos ejemplos como estos. Entonces, les digo, es muy importante en algún momento dado que ustedes tengan la oportunidad de dirigir a algún departamento que se les presente a lo mejor la oportunidad tal cual de poder tomar un estandarte de alguna causa por medio de la mercadotecnia social. Es muy importante ver también, les comentaba, la relación que hay entre el producto o servicio al cual yo represento, así como la causa, ¿verdad? Entonces, es importante que hagamos mucho hincapié en esto. Que sí, probablemente no alcancemos a cambiar el mundo y demás, pues es muy probable y lo más seguro es que eso pase. No podemos cambiar a las demás personas. Pero ya de alguna manera pusimos nuestra semillita, ¿verdad? En aquellos clientes, a lo mejor uno, dos, tres, ya pusimos nuestro granito de arena para la causa determinada en cuanto a, les digo, alguna prevención de alguna enfermedad o al cuidado de los niños también, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones sociales, el hecho de llevar hacia las comunidades alejadas algunos servicios básicos y demás. Entonces, es muy importante todo este tipo de mercadotecnia. Y en el momento en que a ustedes se les presente la oportunidad de abanderar una causa, vuelvo a repetirles, es importante que se identifiquen con esa causa. Que todos, en el grupo, no nada más los directivos, todos, toda la empresa, todo el organigrama tal cual esté comprometido, ¿verdad? Que esté al pendiente y que sepa precisamente cuál es la causa que nosotros como empresa abanderamos. Ahora bien, con respecto al merchandising, ¿qué es el merchandising? Muy probablemente lo hemos escuchado. Lo hemos escuchado al momento de, por ejemplo, sale una nueva película de Star Wars y vemos que todos los lugares, el cine o aquellos lugares donde venden así detalles y demás, pues todos tienen el personaje, este Baby Yoda y qué sé yo, ¿no? Yo la verdad no soy muy aficionada a ese tipo de películas, pero bueno, es lo que he visto más bien. O por ejemplo, no sé, alguna otra situación, algún otro producto, ¿verdad? Que también vemos, por ejemplo, les decía yo, el rey de la mercadotecnia, que en este caso es la Coca-Cola, pues no nada más promueve la Coca-Cola tal cual por medio de sus productos, sino que también hay infinidad de tipo de merchandising de marca, que son las gorras, las sillas, las toallas, los trastes, etc. Todo, todo, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Inclusive, hay muchos grupos de personas que coleccionan todo este tipo de mercancía. Pero en este caso, al nosotros hablar de merchandising, estamos hablando de una definición un poco diferente. Lo que estábamos comentando es el merchandising de marca. Ahorita vamos a enfocarnos directamente al merchandising tal cual. Ahora, me dice que esta práctica busca la optimización de la marca, el manejo, perdón, de productos escogiendo las ubicaciones adecuadas en función de variables. Entonces, les decía yo, no me acuerdo cuál es la clase de ayer, me parece, el ejemplo este de la mermelada, en donde también debemos de tomar en cuenta dónde quiere nuestro consumidor encontrar el producto determinado, cuando hacemos, en este caso, ah, pero eso fue la materia de emprendedor, bueno, también aplica para esto. Les digo, ando un poquito perdida, disculpenme. Este, pero sí, les decía yo, la relación entre una, entre un tema y otro en cuanto al merchandising, pues también forma parte de lo que nosotros estamos viendo en la otra materia, que es la planificación. ¿Por qué me sirve o por qué tengo yo que tomar en cuenta el merchandising dentro de la planificación? Bueno, aquí no lo dice, porque es el manejo de productos escogiendo las ubicaciones adecuadas. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, mi producto, que es a lo mejor algún rímel para pestañas, lo encuentran ustedes en el área, por ejemplo, de comestibles? Entonces, pues ahí como que, oye, espérate, como que no es el área tal cual que requiere, o a lo mejor que lo encuentren en el área de salchichonería o de pastelería o qué sé yo. Entonces, debemos de buscar para cada uno de los productos su lugar ideal. Fíjense, para este tipo de situaciones, cuando nosotros estamos hablando del acomodo de productos en una tienda, hay toda una, hay toda una ciencia detrás, ¿eh? Es muy importante el hecho de conocer. Les decía yo que inclusive ustedes tienen ahí a la mano, por medio de YouTube, algunos programas que precisamente se dedican a ese tipo de situaciones, a ese tipo de temáticas, y son muy, muy interesantes. El saber que el acomodo de un producto tiene mucho que ver en su venta, en su, en este caso, en la atención que le presta el consumidor tal cual, o sea, ¿cuáles son los productos que deben de estar a la vista del cliente, a la altura del cliente, verdad? ¿Cuáles son los productos que están, este, en una parte baja del anaquel? Todo ese, ese acomodo en un anaquel es toda una ciencia. Entonces, esto es precisamente lo que el merchandising tal cual ve. Las ubicaciones adecuadas en función de variables. ¿Cómo qué variables? Pues podría ser el lugar, el tiempo, la forma, la cantidad, y la arquitectura interior del espacio por otro lado. Entonces, ojo con esto. Realmente, el área de mercadotecnia, específicamente el merchandising, es toda una ciencia. Es toda una ciencia. Hay personas que se preparan para poder, de alguna manera, llevar a cabo todo este trabajo de una forma bien planificada. No dejar nada a la y se va, o dejar algo a la suerte. Recuerden, no nos podemos dar el, en este caso, el lujo de dejar alguna situación a la suerte. ¿Por qué? Porque se está involucrando el futuro del producto tal cual, o del servicio. Entonces, aguas con esto. Bien, ¿qué elementos componen al merchandising? Bueno, la investigación para conocer el comportamiento del consumidor, la clientela habitual y la competencia. Ojo con esto. Por medio de la investigación de mercado, yo puedo acceder a esta información de primera mano, actualizada, precisa, y todos aquellos, en este caso, características que debe tener la información en el sistema de información de mercadotecnia. El emplazamiento idóneo del producto de venta y elementos externos. Elección de la política comercial. La disposición del establecimiento. Inclusive, algo, un producto tan cotidiano como es el de las papas, ¿verdad? El de las botanas. Tienen, de alguna manera, que hacer una evaluación del local para poder ellos sugerir la ubicación, en este caso, del anaquel, que va a estar promocionando el producto determinado. Entonces, todo eso, como les digo, forma parte, precisamente, de este merchandising, ¿no? En el caso de la disposición del establecimiento. Todos los establecimientos son diferentes. Yo creo que hasta ahorita lo que he visto, tal cual, un establecimiento que cumpla así en forma estricta su posición, su distribución, son los OXXO, tal vez, algunas tiendas ya grandes que tienen, digamos, el acomodo de productos de acuerdo al área de la tienda. Tiendas grandes como Coppel, como esas tiendas de autoservicio, Walmart, Sam, Soriana, etc. Ya tienen un acomodo determinado para cada uno de los objetos e, inclusive, tienen especificado dónde va cada uno de acuerdo a cómo se compone el anaquel. Ahora bien, el análisis de la profundidad y amplitud del surtido de productos. ¿Qué tanto voy a surtir? Hay productos que tienen surtido extremo, pero eso no quiere decir que todo ese surtido que presenta el producto, pues, vaya a ser rentable, ¿no? Ahora, la colocación de los productos en los lineales, en este caso, bueno, en las estantes. Principios fundamentales del merchandising en cuanto a la presentación de los productos, cómo los vamos a presentar, de qué manera. La presentación, hablábamos también de la presentación, lo que es, en este caso, si es en frasco, cuánto debe tener la capacidad del frasco, si es en bolsa, si es en bolsa rellenable, etc. Todo eso del empaque también tiene mucho que ver de acuerdo precisamente al comportamiento del consumidor, la clientela habitual y la competencia. Cálculo de la rentabilidad de los productos, de los lineales y de los márgenes comerciales. Se habla que, inclusive, cada espacio que compone un anagel tiene un costo. Tiene un costo porque el acomodo de un producto en anagel te va a garantizar o no la atención que le ponga, en este caso, el cliente a tu producto. ¿Qué es lo que ustedes, por lo regular, cuando van hacia el mercado, al súper o a la despensa? Por lo regular, nuestra mirada se fija, obviamente, a nuestra altura, ¿verdad? Muy pocas veces tendremos nosotros a agacharnos o, a lo mejor, en mayor medida, lo que hacemos también es alzar la mirada. Pero muy pocas veces agacharnos. Entonces, ¿cuáles son esos productos que, por lo regular, siempre están en la parte de abajo? Pues estos productos, por lo regular, son aquellos que no tienen una venta determinada tal cual, ¿verdad? No son, a lo mejor, tan populares, etcétera. En cambio, los que encontramos a la altura de nuestra vista, pues son los más vendidos, son los más populares, etcétera. Los que más se venden, tal cual. Y los que ven en la parte de arriba, pues también tienen, digamos, un margen menor de, en este caso, de elección por parte del cliente. Y la animación también del punto de venta, también eso es importante. ¿Qué tan llamativo es el punto de venta para poder yo fijar mi mirada en determinado producto? Ahora bien, ¿cómo incluye en la venta esto? Es muy importante. La ubicación nos dice que es acomodar los artículos en los lugares que inducen a la compra. Por ejemplo, cerca de las cajas. ¿Qué es lo que vemos regularmente de productos cerca de las cajas? ¿Alguien por ahí tiene alguna idea? ¿Alguien? Cuando uno va de compras, ¿qué es lo que por lo regular está cerca de las cajas? Los chocolates. Los chocolates. Los chocolates. ¿Qué más, Larisa? Perdón. Las cocas, los dulces. Exactamente. Revistas. Revistas. También. ¿Alguien más que quiera aportar? ¿Qué es lo que por lo regular siempre, este, encontramos ahí en el área de cajas? Productos de higiene personal, ¿no? También está lo que viene siendo los rastrillos. Exactamente, los rastrillos. Exactamente, la que la pasta de dientes y que el desodorante es para el para bolsillo, etcétera. Entonces, todo eso tiene un porqué y es bien interesante, les digo, eso es, este, inclusive material para una materia, para un diplomado, este, para una especialidad, porque les vuelvo a repetir, es toda una ciencia. Esos productos están, esos productos están cerca del área de cajas, precisamente, porque por lo regular está comprobado que son productos que se nos olvida realmente el hecho de comprarlos o no son tan esenciales. Por lo regular, cuando una servidora va a la despensa, pues luego, luego, al área de frutas y verduras, al área de frijol, ¿verdad? Este, de arroz, al área de salchichonería, de carnicería, este, a comprar los, los perecederos y los no perecederos. Pero ya en menor medida, por ejemplo, que el dulcito, que la revista, ¿verdad? La revista es un gancho fenomenal porque, pues, mientras estás esperando en la fila, pues, tienes la oportunidad de estar ojeando la revista, ¿no? Y a veces te quedas tan picado que dices, bueno, pues, vándale, échala en el carrito, ¿no? Entonces, esa es parte de la intención, en este caso, por ejemplo, de tener las revistas en esa área. Las papas, los refrescos, ¿verdad? Una botanita. Ay, ya estoy cansada, este, de hacer mis compras. Voy a agarrar un refresco, voy a agarrar la botana porque, este, porque es lo más fácil. Es algo para botanear mientras, este, mientras llego a casa o en lo que llego a la casa y acomodo toda mi despensa, pues, algo rápido para, para aplicar, para botanear. Ahora bien, conocer al público meta. ¿Qué nos dice este punto? Bueno, pues, tener bien claro para qué segmento de la población va dirigido el artículo. Esto es obviamente esencial. Tenemos que saber para qué mercado va, para qué segmento de la población, hombres, mujeres, de, este, el rango de edad, los gustos y preferencias, este, la etapa de sus vidas, por ejemplo, este, si son jóvenes, si son personas mayores, si son, qué tipo de grupos, este, representan esas personas, si son discapacitados, si son personas, este, de alguna, este, del LGBT. Creo que así se le, se le conoce a las personas que integran, perdón, esa, ese conjunto de personas, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocer, ¿verdad? Obviamente tenemos que ser respetuosos de cada uno de estas, de estos grupos a los que yo voy dirigido, pues, para que obviamente se sientan identificados. Puede ser también a lo mejor algún tipo de personas con algún tipo de nivel de ingresos, por ejemplo, que tengan un nivel de ingresos alto, un nivel de ingresos medio, etcétera. Entonces, tenemos que conocer bien a las personas que tanto compran, en qué momentos compran, cada cuánto compran, etcétera. Por ejemplo, aquí dice que los converse, pues, dice, va dirigido a jóvenes, ¿verdad? En este caso, pues, los converse siempre se han distinguido precisamente por ser un artículo bastante versátil y que, pues, por lo regular va enfocado a los jóvenes. Aunque, bueno, uno que otro chaburruco, ¿verdad? Así como, como yo viznando. También los usamos, ¿por qué? Porque en nuestra época, pues, era muy común el uso de este tipo de tenis, de ese tipo de artículos. A lo mejor ustedes no han escuchado hablar de este tipo de tenis del Panam. El Panam era como nuestro converse en aquella época, ¿no? Y todo el mundo traía el Panam. De hecho, son tenis hechos aquí en México muy buenos. Todavía hay unos que otros lugares que lo comercializan y que inclusive son hasta objetos de colección, ¿eh? Porque ya no se comercializan tanto como antes. Pero, bueno, ahora bien, la exposición masiva consiste en mostrar muchos artículos iguales en un mismo espacio. De modo, obviamente, que, pues, no satures a la persona, al cliente, ¿verdad? O sea, hemos visto, por ejemplo, anaqueles repletos de puros productos del refresco este muy conocido. O en el caso, por ejemplo, de las que vamos a comprar la despensa, las o los, ¿verdad? Porque ya lo hacemos por igual. Los jabones, ¿verdad? Que hay un anaquel específicamente de un producto, ya sea porque lo quieran posicionar, porque sea un producto nuevo, perdón, porque sea una presentación nueva, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pues, nos dice aquí las torres de latas. Uy, no, hombre, ¿cómo no recordar estas torres de latas, verdad? Y a lo mejor, además de uno, pues, tuvo un accidente con este tipo de torres. Pero lo que nos muestra es precisamente, este, o lo que nos ayuda es a mostrar muchos artículos iguales en un mismo espacio. Es que nosotros lo podamos localizar fácilmente sin necesidad de adentrarnos en estos, este, pasillos, tal cual y demás. Captar la atención. Y esto yo creo que va dirigido también en especial manera, por ejemplo, a los jóvenes, a los varones. Fíjense bien, nos dice, son acciones empleadas para hacer más llamativo y atrayente el lugar donde está el producto por medio de alusiones o sentidos como la visión. A ver, ¿alguien que me pueda decir más o menos como qué producto ubican que cumpla con esta característica? Chicos, chicas, no se me duerman. ¿Algún producto, precisamente, que ocupe de atraer, de llamar la atención por medio de alguna, este, pancartas o qué sé yo, este, por medio de personas? ¿Más llamativo y atrayente el lugar? ¿Nadie? Oh, chicos, qué bárbaros. Este, bueno, por ejemplo, les decía yo de los varones, porque, pues, ahí tenemos el ejemplo de, de, este, de estas lugares donde venden bebidas alcohólicas, pues, que fueran a estar las chicas, las edecanes, o la, este, los puntos de venta de celulares, que también, pues, hay edecanes, o las refaccionarias que tienen, pues, el equipo de sonido, y hay edecanes, este, tienen, este, botargas también. O sea, ¿qué es lo que busca este tipo de acciones? Entonces, hacer más llamativo y atrayente el lugar donde está el producto. Ejemplo, nos dice aquí, empleo de anuncios publicitarios cerca de la marca. También, como les comento, el hecho de hacer ese tipo de, de espectáculos, ¿verdad? En donde, pues, está la chica muy guapa, este, promocionando, ofreciendo el producto. Mira, te llevas un, no sé, ¿verdad? Una cantidad de, 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 esta cerveza. Y, este, y te puedes llevar una camiseta o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, es precisamente ese tipo de acciones las que ayudan a captar la atención. Y que los vemos, les decía, comúnmente en aquellos artículos, sobre todo, este, de uso, pues, más enfocado al mercado masculino, ¿no? También hemos visto, por ejemplo, las refaccionarias que también tienen luego a chicas, hay muy guapas, o los celulares. Este, obviamente, uno de, de mujer, pues, no va a decir, ay, mira, este, vamos a acercarnos aquí a los celulares porque, este, lo estamos emocionando, ¿no? Más que nada, ese es el gancho de, que se le hace para los caballeros. ¿Por qué para los caballeros? Porque por lo regular es el que paga. Entonces, digo, eso es, en una, en una sociedad, ¿verdad? Este, costumbrista, por lo regular es el que trae el dinero, es el que tiene, digamos, en cierta forma, en algunas ocasiones, ¿verdad? La última palabra de comprar o no, alguna, este, producto de esto, ¿no? Que por lo regular, pues, también la mujer tiene, pues, ya mucha, mucha, este, decisión vaya en lo que se gasta o no, pero bueno, básicamente estamos hablando de productos que, por lo regular es el varón quien los usa y quien le va a llamar la atención. Esto no quiere decir, obviamente, que el producto sea muy bueno, al contrario, simplemente es el hecho de, de captar la atención. Ahora bien, ahora sí vamos a hablar acerca del merchandising de marca que, como lo hemos, este, comentado hace un momento, es una estrategia de marketing que, eh, numerosas empresas utilizan para sacar partido de su logotipo y de los colores que la definen, ¿verdad? También nos ayuda a posicionar la marca precisamente en otros artículos que no son precisamente los que ellos ofrecen como tal, pero que de alguna manera, eh, nos hace tener presentes a toda hora la marca. Aquí les puse algunos ejemplos, en el caso, bueno, Coca-Cola, pues, es de todo sabido, ¿verdad? Les comento, inclusive hay comunidades en internet de personas que se dedican a coleccionar todos aquellos objetos de la marca Coca-Cola, ya sea, eh, vasos, este, me acuerdo que allá por mis épocas, eh, cambiabas tú, creo que las, las corcholatas y una cantidad de X de dinero, y te daban a cambio una, que eran como una caja de, de refrescos mini para que tú los pudieras coleccionar, inclusive esas botellitas, este, pequeñitas, eh, estaban diseñadas, eh, con los logos, eh, que Coca-Cola, pues, tuvo a lo largo de su historia, de su historia, perdón, o que ha tenido a lo largo de su historia. Eh, en el caso, por ejemplo, de bimbo, estos camioncitos, que no, no recuerdo si ustedes en algún momento dado lo, lo tuvieron, ¿verdad? O ya son cosas ya muy de chavos rucos, pero en mi época, este, se cambiaban las bolsas, me parece, de, de, de donas, o de pan bimbo, con, por una cantidad, y ya te daban tu, tu camioncito, también esos camioncitos que han cambiado a lo largo de la historia, o el, este, famoso, osito bimbo, ¿verdad? Pues ya está, este, prohibido, eh, 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 hacerle alusión al producto. El Hard Rock Café, pues, los llaveros, las playeras, ¿verdad? Son productos que no, eh, son específicamente, digamos, eh, productos de venta, pero que, pues, también, eh, puede sacar de ahí un lucro, o sea, no, 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 no son productos a los que ellos se dediquen al 100%, o sea, el Hard Rock Café, pues, no se dedica a la venta de playeras, eh, son básicamente lugares donde se da el servicio de, de, de restaurante, ¿verdad? De lo llamativo del Hard Rock Café para quienes ha podido asistir, pues, saben que, eh, está ambientado todo a la época del rock, tienen autógrafos, este, eh, elementos autografiados por los artistas más grandes, etcétera, ¿no? Y por lo regular, eh, son, eh, locales que se encuentran en los puntos más, eh, más turísticos del país, por ejemplo, ¿no? Eh, sobre todo en cuestión de playas y demás. Disney, pues, olvídese, eso es otro, también un rey de la mercadotecnia que, pues, de, de muchas maneras, eh, hace posible que su marca se encuentre, eh, posicionada en muchos objetos de modo que tú lo tengas en tu mente constantemente. Aunque no estés viendo las películas, las series y demás, ya el hecho, por ejemplo, de portar una bolsa, este, con la imagen de Mickey, o una playera, con la imagen de, del Pato Donald, o en este caso, de los Avengers, que ya creo que son ya forman parte de, de Disney, este, pues, ya, de alguna manera, ya traes la marca, eh, constantemente en tu cabeza, sin necesidad de que estés precisamente consumiendo sus productos principales, que en este caso, pues, son, este, las, las producciones, ¿no? ¿No? Cinematográficas o de televisión. Entonces, eh, a esto se refiere el merchandising. Ahora, ¿para qué, eh, invertir en este tipo de, de, de objetos que a lo mejor no tienen, eh, nada que ver en realidad con el producto principal o el servicio que yo doy, pero que de alguna manera, pues, son populares entre los clientes y que de alguna manera, pues, eh, en el caso, por ejemplo, de los llaveros, pues, constantemente, eh, en el otro encargando, constantemente lo ven, es de uso diario, ¿verdad? Y, pues, lo tienes presente, ¿no? Inclusive, son objetos que te permiten de alguna manera, pues, iniciar alguna conversación. O sea, son ganchos, son ganchos, y también te dan una cierta, eh, un cierto estatus, un cierta, eh, una cierta, eh, una cierta, eh, imagen, ¿verdad? Eh, diferente hacia los demás. Cuando uno ve que determinada persona trae una, un llavero, por ejemplo, lo mejor de, de Las Vegas, pues, ya luego, luego le preguntas, oye, ¿y fuiste a Las Vegas? ¿Dónde lo compraste? ¿Cuánto te costó? Oye, ¿cómo te la pasaste? Blablabla. Y ya, eh, a partir de un, de un objeto, digamos, de uso tan cotidiano, un abrelatas, o un, perdón, una destapa, eh, destapagotellas, o qué sé yo, este, puedes tú empezar una conversación, y pues, les comento, bueno, son objetos que, eh, definitivamente son curiosos, son emblemáticos, y que no, eh, no son específicamente a lo que se dedica la compañía, sino que es como alguna, eh, un pequeño, este, producto, un pequeño, eh, no nos podemos decir regalo, porque pues no nos regalamos en algunas partes, sí, pero es como un pequeño recordatorio, tal cual de la marca, o de que fuiste a, a Las Vegas, o de que, este, fuiste a tomarte, eh, no sé, un café ahí a la parroquia, qué sé yo, ¿verdad? De alguna situación de esta, o que, pues, fuiste a las tiendas, este, eh, de Gucci, ¿verdad? Y luego estas, este, eh, cosas que luego dan de regalitos, aunque sean muy, muy, este, sencillos, pero pues ya al llevar la marca Gucci, pues, ole, no cualquiera. Bueno, ¿para qué nos sirve el merchandising? Atrae a tu público y fortalece la imagen de tu marca ganándote a tus clientes, mostrando un lado más humanos con productos que presentan diseños personalizados que te definen, podrás acercarte más a tus clientes incrementando tu notoriedad de marca, ¿verdad? Como les digo, ese tipo de, 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 de merchandising de marca, lo que te permite es, es iniciar una, una relación, iniciar, eh, una plática tal vez casual en donde tú puedas, eh, de alguna manera, eh, hablar del producto frente a otra persona. Recuerden que la, la, la mejor mercadotecnia no es aquella que es en televisión, en radio, en internet. Está comprobado que la mejor mercadotecnia es aquella que se hace de boca en boca. Aguas, cuando es una mercadotecnia negativa, entonces, ahí nos dice, eh, algunos expertos que, este, es, digamos, eh, el triple de, eh, de, en este caso, de comunicación que se le da o de difusión que se le da a, a un un objeto cuando este se considera mal o negativo que cuando es, en este caso, una, una opinión buena o una, este, referencia buena. Entonces, como luego dicen, eh, cuando son malas noticias, pues, corren más rápido, ¿no? En el caso de la mercadotecnia es igual. Entonces, como les digo, esa es precisamente, eh, la mejor mercadotecnia, la que se hace de boca en boca. Aunque, claro, obviamente, para esto, pues, te tengas que, en este caso, eh, que apoyar en algún producto, como les digo, de merchandising. Si eleva la notoriedad de tu marca, obviamente, la reputación de tu empresa automáticamente se verá por parecida, pues, tus clientes te recordarán siempre, ¿no? Eh, imaginen ver el llavero, el vuelvo a lo mismo de cuando fuiste a Las Vegas, uy, no, hombre, te acuerdas de, eh, los casinos, y de los espectáculos, y cómo fue tu vida para allá, o, a lo mejor, el, ya, no yéndonos tan lejos, a lo mejor, este, el viaje que hiciste a Cancún, ¿no? O sea, uy, no, hombre, bien padre, la playa, los restaurantes, este, los chicos o las chicas que viste por allá, entonces, ya te, te genera buenos recuerdos, te genera el que constantemente estés pensando, obviamente, en el lugar, y, pues, obviamente, la reputación de la empresa automáticamente nos dice aquí, se verá favorecida. Consigues una buena diferenciación frente a tu competencia, ¿verdad? A lo mejor, este, esto nos ayuda a diferenciar, ¿verdad? Y, como les digo, nos da cierto estatus, y eso, pues, recordemos.